Luego de realizar la respectiva auscultación, la Expo comenzó con los trabajos necesarios con los contratistas en la parte de fontanería. Lo que pasa es que hay daños que según el tipo de terreno en donde se encuentra ubicada la tubería, o se infiltran, a veces lo retoman directamente del sistema alcantarillado, por algún daño que tenga el sistema alcantarillado, o se comienza a ir por el alcantarillado. Hay otras ocasiones que según el sitio donde se encuentra ubicado el daño en la parte inferior o superior de la tubería, sale a la parte de la rasante de la vía, que es cuando uno comienza a mirar eso, que observa que el agua comienza a brotar sobre la vía. Según Santander Rincón, jefe del área físico-operativa de la Expo, manifestó que en los próximos días se solucionará el inconveniente presentado en este sector del barrio La Esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.